¡Largaron el premio La Tempete! Trata de hacer la grantera por el lado de la pista, el 13, se estira ventaja sobre el 5, el 9, gana terreno por dentro del 2, va en busca de la puntera, a la cuarta ubicación, el 1, por el centro de la pista, el 5, más abierto el 8, por dentro del 4. Van a pasar la señal de inmarcatoria de los 1.000 metros, pasa a comandar la carrera por dentro del 2, va estirando dos largos de ventaja sobre el 3, a la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 1, más atrás se viene desempeñando el 6. Las competidoras enfrentan la señal de indicatoria de los 800 metros, no hay variante siempre como puntera, el 2. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, a 4 largo lo viene haciendo por dentro del 1, este viene perseguiendo el 5, el 6, el 7, el 9, más atrás el 4, viene cerrando la marcha el 8. En mitad de coda enfrentan la señal de indicatoria de los 500 metros, el 2 en la vanguardia, en su busca abierta el 3, gana terreno por dentro del 1, más atrás el 6, el 9, el 5, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes, se junta la lucha, cabeza a cabeza abierta el 3, por dentro del 2, a la tercera ubicación el 1, se atropella por el centro de la pista el 9, más atrás el 4, descuentan los últimos 150 metros, para disco domina el 3, va estirando ventajas sobre el 2 en la aracarra, el 9 y el 1, último, sí, el metro para disco, corre fácil, la vanguardia el 3, pocos metros para disco, se impone el 3, con ventajas apreciables sobre la número 9, más atrás el 2, el 1, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!